Bueno, ojalá todo salga bien Tengo rato de estar esperando Estoy nervioso esperando en la sala del hospital Venga mi señora dentro, el momento ha llegado ya Y yo nervioso fumando, a todos los santos rezando Pidiéndole a Dios plenencia Que me ayudara la ciencia pa' que no pasara nada De pronto se abrió una puerta Y de ella salió el doctor Me miró recto a los ojos Y así me dijo el doctor No se apure caballero que también me fue varón No se apure caballero que también me fue varón Casi me caigo en el suelo cuando me dijo el doctor Y hubo que ponerme sales y hasta hubo que untarme al bol Casi me caigo en el suelo cuando me dijo el doctor La cuenta va por 500 pesos y aquí no se vio señor Casi me caigo en el suelo cuando me dijo el doctor No, 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 no se apure usted No se apure usted, no se apure usted No se apure usted, no se apure usted La cuenta va por 500 pesos y aquí no se apure usted Y así me caigo en el suelo cuando me dijo el doctor ¡Gracias! 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 No, 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 no se apure usted, no se apure usted, no se apure usted, oiga señor, casi me caigo en el suelo cuando me digo el doctor, hubo que ponerme sangre, ay hubo que untarme alcohol, casi me caigo en el suelo cuando me digo el doctor, hubo que ponerme sangre, casi me caigo en el suelo cuando me digo el doctor, hubo que ponerme sangre, ay que risa mano, que Dios te bendiga, y a ti también Julio, jeje. ¡Huevarum!